Se identifican por sus colas musculosas, fuertes patas traseras, pies grandes, pelo corto y orejas largas y puntiagudas. Como todos los marsupiales son un subtipo de mamífero. Las hembras tienen bolsas que contienen glándulas mamarias donde sus crías viven hasta que tienen la edad suficiente para emerger. Los canguros pueden alcanzar los 2 metros de longitud y mediante su cola que les sirve de apoyo, equilibrio y hasta como una tercera pata logran dar grandes saltos a increíbles velocidades. Gracias a esta habilidad gastan solo una pequeña parte de la energía que necesitarían si se trasladaran de otra manera. Se desplazan a una velocidad de entre 20 a 25 kilómetros por hora. Cuando necesitan rapidez a distancias cortas logran llegar hasta los 70 kilómetros por hora y mantienen la velocidad de 40 kilómetros por hora hasta por 2 kilómetros. Los canguros son omnívoros. Aunque principalmente su dieta se basa de hierbas, no podemos considerarlo animales totalmente herbívoros, ya que la dieta del canguro se compone de hierbas, flores, hojas, helechos, musgos e insectos. Pueden pasar largos periodos de tiempo sin agua. Los canguros son sociables y viven en grupos llamados manadas o tropas. Los canguros en una manada se protegen entre sí del peligro. Si un canguro sospecha que hay peligro en la zona, pisará al suelo para alertar a los demás. Si llega a los golpes, un canguro boxeará y pateará a su oponente. Probablemente el hecho más conocido de los canguros es que llevan a sus crías en una bolsa. Un canguro hembra está embarazada de 21 a 38 días y puede dar a luz hasta 4 crías a la vez, aunque esto es algo inusual. Al nacer el bebé puede ser tan pequeño como un grano de arroz o tan grande como una abeja de entre 5 a 25 milímetros. Cuando nace, es guiado con seguridad dentro de la cómoda bolsa donde gesta durante otros 120 a 450 días. Otro hecho interesante sobre la madre canguro es que es capaz de amamantar a dos crías en diferentes etapas de desarrollo al mismo tiempo con leche que tiene un contenido nutricional diferente. Además de los humanos y los perros salvajes llamados dingos, los canguros se enfrentan a pocos depredadores naturales. El calor, la sequía y el hambre debido a la desaparición del hábitat son los mayores peligros a los que se enfrentan. Permitaan Música Música ¡Gracias!